En esta noche Vamos a oírle la música salsa La música sabrosa Para mi gente en Osona Colombia Vista Hermosa Sonido que tal Sonido que tal Y que se haga la rumba Y que se haga la rueda Y dice Sabor Ajá Y que se haga la rumba sabrosa Esta noche Caboé 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 Camión chileo Caboé Y que se haga lo sabroso Sonido que tal Caboé 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 Camión chileo Caboé 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 Es bien complacido, ¿eh? Ándele, ándele Sabor, aquí viene el sabor Chulas trompetas Que suenen las trompetas Chulas trompetas Chulas trompetas Chulas trompetas Chulas trompetas ¡Caboé! 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 Suave piano Oye, ¿cómo son ese piano? Piano sabroso ¿Sabor? Es el piano sabroso ¿Qué dice? Ándale que nos vamos a casita Están bien ¿Cómo dice? Es la música de los hombres en México Para mexicanos son las Colonia, vista hermosa Un sabor y grasa Sonido Sonido ¡Excel!